Hola, soy Lucas Cuña. Nuevo fichaje de SIUX en este año de 2017. Soy jugador del World Padel Tour brasileño y aquí tengo mi nueva arma para este año. Es la Black Carbon. He elegido el modelo mate, sobre todo por sus características, que tiene el punto dulce muy amplio, es una pala redonda que a mí me encanta y su estética, la verdad que desde el principio me llamó mucho la atención, que es una pala con un diseño muy elegante y a la vez muy sencillo. Entonces, la verdad que desde el principio me gustó mucho. Y luego en pista es una pala que me responde muy bien a mis características, que soy un jugador de revés, me gusta bastante el tema de sentir bien la bola, de tener el tacto junto con la pelota. Entonces, desde el principio me adapté muy bien con este modelo y estoy encantado. La verdad que recomiendo a todos los que puedan probar. Ha sido una pala en 2016 que tuvo muchísimo éxito. Entonces, ya está todo dicho. Es una pala que tiene mucho que dar, tanto en defensa como en ataque. Y nada, poco más puedo contar.